Holberton Coding Academy llega a Mérida. La Academia de Programación Líder de Silicon Valley llega a México con su primer campus en la Universidad Anahuac Mérida. Holberton es para ti si... Eras autodidacta. Tienes pensamiento lógico-matemático. Te consideras Early Adopter and Doer. Tienes de 18 a 99 años. Estudios previos, no indispensables. Holberton en su programa élite que otorga una garantía del 99% de empleabilidad con un sueldo de entre 40 y 50 mil dólares anuales. Al finalizar, obtén un diploma de Holberton School y de la Anahuac Mérida. El programa consiste en nueve meses de fundamentos y especialización sin maestros o profesores. Contarás con... Un mentor experto asignado. Aprendizaje basado en proyectos. Conformación de equipos de alto rendimiento. Aplicación inmediata de lo aprendido a través de desafíos reales desde el primer día. Entrenamientos en metodologías y tecnologías más actuales. Listo para la tecnología de hoy, preparado para los cambios del mañana. Aprovecha hasta un 50% de beca y hasta un 80% de financiamiento. Únete y sé parte de Holberton. Aprovecha esta oportunidad. Intel. Aprovecha. Aprovecha. Gracias.